Hola, hola, bienvenidas de nuevo a un nuevo video y si eres nueva por aquí me encantaría que presionaras el botón de suscripción para unirte a la familia. Bueno, en este video de hoy vamos a hacer muchísima limpieza. Básicamente este video solo te da la oportunidad de ver un video más largo ya sea en tu teléfono, en tu tableta o en tu televisor y poder limpiar juntas conmigo. A veces estos videos motivadores son geniales, pero no son demasiado largos para poder hacer todo lo que está en tu lista de tareas. Así que de esta manera tienes una motivación ininterrumpida y también tienes una amiga con quien pasar el rato. Vamos a empezar. El día de hoy este video está lleno de bastante motivación para hacer todo lo que tengas en tu lista de quehaceres. Vamos a estar lavando todas las sábanas de estas camas, vamos a estar lavando la ropa de los bebés, vamos a estar limpiando la cocina, vamos a limpiar todos los cuartos porque todos los cuartos necesitaban una limpieza y mucho más. Así es que quédate conmigo y haz todos tus quehaceres conmigo. Te reto a que hagas todas las cosas que tengas que hacer para empezar el año nuevo con una casa limpia. Y bueno, vamos a comenzar aquí en el cuarto de mi hija, aprovechando que no estaba. Por lo general este cuarto yo casi nunca lo limpio porque ella está bastante grande, ella se encarga de todo su cuarto y yo casi aquí nunca me meto a limpiar. Pero en esta ocasión ella y Gerardo no estaban, se fueron con sus abuelos a México y aprovecharon a irse a Puerto Peñasco y yo sabía que todo el día no iban a volver. Así es que aproveché y me puse a limpiar este cuarto, quité las sábanas de la cama, me puse a limpiar los suelos para que todo estuviera limpio. Y mientras limpio todas las demás cosas de este cuarto, estoy esperando a que se deje reposar un ratito el bicarbonato que le eché al colchón. Eso fue una de las cosas primerizas que hice al quitar las sábanas, dejar un poquito de carbonato en el colchón para que absorba todos los malos olores. Y después limpiar todas las cosas demás del cuarto, ya que tenía todo limpio, todo sacudido, me puse a aspirarlos. Por lo regular yo tengo un cepillito que uso y no uso este tipo de la parte que uso en el suelo de la aspiradora. Pero esta aspiradora es bastante nueva y por eso lo estoy haciendo con esta parte de la aspiradora. Pero esta aspiradora no vino con un cepillito, así es que voy a estar buscando un cepillito en el futuro porque no me gusta la idea de aspirarlas con la parte que aspiro del suelo. Aunque sí estaba limpia, pero estuve aspirando todo y ustedes miraron que salió todo el bicarbonato y toda la suciedad del colchón. Y quise empezar con este cuarto para tenerlo bastante limpio porque las cortinas del cuarto se cayeron. Esta pared, o más bien estas paredes de nuestra casa siento que no están suficientes fuertes porque el cuarto de todos los niños, las cortinas se están cayendo. Y no es que seamos muy bruscos al jalarla, simplemente que siento que estas paredes de nuestra casa están muy huecas. Y luego luego se empieza a caer todo lo que cuelgas. Así es que estaba esperando a limpiar este cuarto para que Mario video la tienda a comprar otras cosas para poder colgarlas bien. Y por eso es que empecé en este cuarto y aquí solamente estoy aspirando para después poder trapear. Ahora voy a comenzar a trapear los pisos. Voy a estar utilizando esta cubeta con el trapeador de la marca Oseater. A mí me gusta muchísimo este trapeador. Yo antes usaba los trapeadores grandotes, largos y aunque sí trapeaban bastantes áreas de mi casa porque estaban mucho más grandes. Este me encanta mucho mejor porque aunque está un poquito más chiquito la parte de los pelitos del trapeador, siento que limpia bastante bien porque es de microfibra y limpia los suelos muy bien y los deja muy muy brillosos. Acabando de desayunar me voy a venir aquí a este cuarto que este cuarto también necesita muchísima atención. Esta ropa creo que no había lavado como en una semana la ropa de los niños. Así es que hay bastante ropa que lavar. Y bueno, la cocina ya se las dejé encargada a los otros dos niños más grandes porque por lo regular si yo hago desayunar ellos se ponen a limpiar y si ellos me sorprenden haciendo desayunar por nosotros, nosotros ponemos a limpiar. Así es que tratamos de hacer las tareas de las casas juntos o dividir las tareas para que no solamente yo esté lavando o esté limpiando y haciendo todo. Porque una cosa que sea su mamá y otra cosa que sea la que esté limpiando todo. Y me gusta darle tareas en la casa para que sepan, para que ellos sepan que todos vivimos aquí y todos tenemos que cooperar en nuestro hogar. Y bueno, aquí ya solamente estoy agarrando unas sábanas para la cuna de Emanuel que se las había quitado. Y quería empezar por aquí porque más al ratito Emanuel va a estar dormido. Así es que quiero empezar por aquí para que el cuarto esté limpio a la hora de dormir y ya no tenga que preocuparme más tarde. ¿Saben qué? Si tengo una otra pregunta. Va a ser la última pregunta que les tengo de los videos que les estaba diciendo hace ratito. Y quiero saber si a ustedes les gustan los videos con música. ¿Qué tipo de música les gusta escuchar? Si ustedes prefieren una música más movida en mis videos para que les dé más energía y sientan esas ganas de limpiar. O prefieren un video con música relajante para solo ver y ustedes después limpiar. O también prefieren los videos con música y menos de mí. Menos escuchar mi voz un poco menos. Si no me quieren escuchar, díganme. Si ustedes prefieren esos videos sin que yo me ponga a platicar con ustedes y con más música, déjenmelo saber por favor. Esta canastita de aquí la uso para poner la cremita de los niños cuando lo voy a lavar. El corta uñas, las cremitas para las rosaduras, pero tenía bastantes cosas aquí que no tenían que estar aquí. Así es que estas las voy a estar poniendo en una bolsita de sándwich y voy a estar limpiando esta canastita para después poner ya la cremita y los cotonetes aquí para que todo esté listo a la hora de bañarlos. Ustedes pueden notar que todavía tengo todas las decoraciones de navidad y pues las decoraciones de navidad se van a quedar todavía un poquito más aquí en mi casa. Yo crecí con mi mamá, más bien cuando estaba, desde que yo estaba chiquita. Bueno, aquí rapidito Mario les está diciendo hola. Y bueno, como les comentaba, yo crecí con la tradición de quitar todas las cosas de navidad después de los reyes magos. Así es que después del día 10 de enero es cuando yo empiezo a quitar todas las cosas de navidad. A mí no me molesta nada de lo navidad. Nosotros, en mi opinión, no necesitamos quitar las cosas de navidad rápidamente porque siento que todos tenemos esa urgencia de decorar, de tener esta casa con el espíritu navideño. Y ya después del año nuevo, todo se apaga, todo se acaba. Y así con mis decoraciones de navidad todavía siento el espíritu navideño, me siento feliz, me hace contenta. Y aunque yo sé que lo tengo que quitar, me gustaría y me encantaría tener todas estas decoraciones todo el año, pero no es así. Así es que por lo regular las decoraciones las quito después del 10 de enero. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no tengo miedo, lo que tengo es ganas Lo bonito del futuro, no ver barreras ni esos muros Aunque pierdas sé que siempre algo ganas No lo veía por inseguro, toda mi vida era oscuro Ahora tengo esa mirada, que me asegura que no pasa nada Que todo no ha estado bien, que fue un sueño y desperté ya en mí En ti no existe nada, todas esas penas ya fueron curadas Yo aprendí a amarme también, orgulloso Yo aprendí a amarme, que fue un sueño y me gustó Ahora solamente voy a estar poniendo todos estos trastes sucios aquí en el lavatrastes Para poder después prenderlo No lo prendí en este momento porque todavía le cabían bastantes trastes Y no quiero gastar la agua si no se requiere Así es que al final de la noche estuve prendiendo este lavatrastes Con un poquito más de trastes ¡Suscríbete! 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 Y bueno, estos juguetes, todos estos juguetes que están aquí Eran los que estaban abajo del sillón Aquí Mario y yo nos pusimos fuera de la cámara a recoger todo lo que estaba en el sillón Y todos estos juguetes fueron los que salieron Así es que me estuve poniendo a organizarlos de nuevo en todas las cajitas Voy a estar organizando también su closet de los juguetes Si todavía ustedes no han mirado este video, se los recomiendo La verdad, espero y les guste este video Estos closers originalmente eran usados para otras cosas Y decidí hacer uno de estos closers Para poder poner todos los juguetes de los niños Porque no los quería poner en el cuarto de ellos Al igual porque no quería que tuvieran tantos juguetes tirados y regados por toda la casa Así es que si no han mirado este video Aquí abajo les voy a dejar en la cajita de descripción Este video para que lo puedan ver ¡Suscríbete al canal! Y bueno, rapidito les enseño como este Originalmente había hecho una voz aquí en la cámara Cuando lo estaba grabando Pero no salió muy bien No se escuchaba muy bien Así es que aquí en la parte de arriba Tengo todas las cosas para las fiestas Aquí abajo de todas estas cajas de arriba Tengo las pinturas En esta área de aquí tengo los carritos Los legos Los trenes de madera En estas cajitas de aquí también al igual tengo sus dinosaurios Tengo letras de plástico Tengo estas rompecabezas de madera para que él ponga sus números aquí Aquí abajo también tengo carritos En esta parte de aquí tengo todo lo que es nuestros juegos para nosotros jugar con los niños En esta área que ahorita van a ver aquí Todos estos juegos son los que jugamos cuando estamos queriendo tener un juego con nosotros Con los niños Esto es lo que usamos para jugar En esta área de aquí tengo todas las pinturas Tengo todo el resistor Tengo los brillitos Los lapiceros Los marcadores Ya en estas cajas Estas cajas las uso básicamente para todas las Los niños tienen una mesa de sensoría Que se los trato de cambiar seguido Y trato de ponerles nuevas ideas Ya sea tractores con zacate O tractores con tierra Hecho de cereal O cualquier otra cosa para que ellos jueguen Estas de estas cajas son las que usualmente me abaso Para agarrarle y hacer muchas cosas creativas para ellos Aquí abajo tengo el papel Tengo mi máquina de laminación Y tengo estas verduras que están aquí Al igual que en estas cajas Como les digo todas estas cajas transparentes Las que van a estar viendo ahorita Bueno déjenme les cambio de tema Esta a lo que estoy apuntando Esto es un organizador Que va atrás de la puerta Y eso es lo que quiero usar Atrás de la puerta Para poder organizar Un poquito más de cosas ahí Que por lo general no caben aquí adentro Pero como les decía Estas cajas de aquí Son todas estas cajas que tienen Todas No le tengo nombre Si le tengo el nombre está incorrecto Pero eso es una de las cosas que también al igual Quiero hacer pronto Ponerle nombre para saber qué es lo que es Más que nada para los niños O para mi esposo Cuando saca los juguetes Sabe exactamente dónde van las cosas Pero al igual que las cajas son transparentes Y es súper fácil también de averiguar Qué juguete hay adentro Y al igual que también Es súper fácil para cuando Emanuel va aquí Bueno más bien uno le abre Y quiere jugar con algo Él me dice con lo que quiere jugar ¡Gracias por ver el video! Una de las cosas que voy a estar haciendo el día de hoy Es quitando todos estos cubre asientos De estos sillones De la parte de abajo del sillón Porque ahorita van a ver Ustedes realmente si se ensucia bastante Este sillón es un color como beige café Y pues no es blanco Pero de todas maneras Si se ensucia bastante Y lo que me gusta de la parte de abajo De estos sillones Es que se quita Así es que en esta ocasión La vamos a estar quitando Y la parte de arriba Como ustedes van a ver No se quita Así es que Creo que en el futuro Voy a estar comprando Una de esas máquinas Que he mirado mucho Unas máquinas No me acuerdo muy bien Como el nombre de la máquina Pero va limpiando el sillón De la parte de arriba Y realmente si la voy a ocupar Porque si se ensucia bastante Así es que es lo primero Que estoy haciendo aquí Quitando todo Para después poder aspirar El sillón abajo ¡Suscríbete al canal! Aspirar aquí debajo de los sillones No es algo que hago De todo el tiempo Creo que tenía más de tres semanas Que no lo hacía Así que Como ustedes pudieron ver Había bastante basura Bastante pelos Bastante polvo Y algunas que otras galletitas Porque si realmente No soy muy estricta En que los niños No se coman unas galletas Mientras están mirando Una película Aquí en el sofá Claro que la comida No los dejamos Pero pues Hay a veces Alguna merienda Que ya se están comiendo aquí Mientras miran una película Y pues la verdad No nos molesta En lo absoluto Para que Pues son niños Y creo que nosotros También a veces Lo hacemos Así que No hay ningún problema Y bueno Decidí quitar Estas fundas De los sillones Porque era el momento Perfecto Ya que los niños Estaban dormidos Y no quería Dejarlos Así abiertos Durante el día Porque después Pues ellos se subían O se iban a Iban a empezar A quitar Esas pelusitas Que están Debajo de los sillones Así que fue Como les digo Un momento perfecto Para poder quitar Todo esto Lo que sí Es que Al final de la noche Ustedes van a ver Acabe demasiado noche Y no pude poner De regreso Estos asientos O estos cubresientos De regreso Así que Lo estuve haciendo Al otro día En la mañanita Para que ya estuvieran Listos Para la hora Que ellos se levantaran Para lavar estos cubresientos Estuve utilizando Un poquito de bicarbonato Al igual que también Un poquito de Se llama Es un líquido Que se llama Folex La verdad que me funciona Muy muy bien Ahorita lo van a estar Mirando en la pantalla Y la verdad que Este lo miré también En uno de los videos Que me encanta mirar Porque a mi me encanta Mirar videos de limpieza Cada vez que miro Un video de limpieza O más bien cada vez Que yo estoy limpiando Mi casa Especialmente en la noche O durante el día Cuando los niños Están dormidos Es mi tiempo Para mi La verdad que limpiar Me desestresa La limpia La limpieza Más bien Me hace sentir Bien Me hace sentir Relajada Y cada que puedo Pues no todo el día Pero cada que puedo Me pongo a limpiar Y bueno Este es el Folex El líquido Folex Que les digo La verdad que Trabaja de maravilla Por lo regular Me gusta echárselo En la mancha Pero en esta ocasión Era demasiada Quería que se limpiara Y que se lavara Todo bien Así que esto fue Lo que estuve Utilizando Y la verdad que Les quitó Todas las manchas Que tenían Pero bueno Como les comentaba A mi me encanta Limpiar Me encanta Tener mi casa Lo más bien Que se pueda Yo sé que La perfección No es perfecta No hay perfección No hay Quizás Todas lo hagamos De diferente manera Quizás tengamos Otras costumbres Pero al final del día Creo que Limpiar la casa Es lo más Desestresante En mi opinión Porque siento que Si la casa Es un desastre Mi mente No puede funcionar bien Y pues Si me estreso Un poco Durante el día Y así si ya Me pongo a limpiar En los ratitos Que puedo Ya cuando los niños Están despiertos Porque yo trato De hacer toda mi limpieza Mientras Mientras los niños Están dormidos Que hay algunas veces Que no pasa así Pero trato de solamente Limpiar un ratito Y ya después En un ratito más Ya sea hacer la comida O pasar tiempo Con ellos Ya cuando los Otros niños Más grandes Llegan de la escuela Bueno También pasar tiempo Con ellos Si eres nueva Por aquí Te digo Tengo cuatro hijos Tengo una hija De 16 Un niño De 12 El niño De 2 Y un niño De 1 año Así que Mi casa Nunca está perfecta Así que aquí En mi canal Siempre vas a encontrar Esa motivación Que necesitas Si eres mamá O aunque no seas mamá Creo que todos En algún momento Tenemos cosas Que recoger Cosas que limpiar Y bueno Ojalá Estos videos Te ayuden En alguna Algún tipo De motivación Y bueno Aquí en estas bolsas Tengo cosas Que voy a estar donando Empecé En mi canal Unas series Si todavía no las Has empezado a mirar Te recomiendo Que las mires La verdad que A mí me encantan Series de depuración Me hacen sentir Bien Siento que Cuando miro A otras personas Depurar Me dan ganas De depurar También a mí Así que A todavía En esta semana Voy a empezar A depurar El cuarto De uno De mis hijos Y hay bastante Yo sé que Hay bastante Ropa Que tenemos Que donar Porque hay Muchísima ropa Que ya no le queda Hay ropa Que está rompida Hay ropa Que ya no Ya no sirve Y bueno Hay demasiados Juguetes también Cajas Que bueno Tenemos que hacer De todo En ese cuarto Así que Si es algo Que te interesaría No se te olvide Suscribirte Si todavía No estás Suscrita Y bueno Este video La verdad que Va a estar lleno De muchísima Motivación Porque Sin a todavía Entrar a ese cuarto Yo sé que hay Bastantes cosas Por hacer Allí Y como ustedes Pudieron ver Mi hija ya empezó A depurar su cuarto Y esas dos bolsas Fueron las que sacó De pura donación De ropa Que ya no le quedaba O cosas que ya no le gustaban Y bueno Esas cosas Se van a ir a donación Yo sé que Alguien más Algunas otras familias Las van a necesitar En algún momento Como nosotros También las necesitamos Y bueno Ya es hora De que se vayan A manos De otra familia Que yo sé Que les va a encantar 24 7 Yeah Every day I will come running Babe Every day Yeah Every day I will come running Aquí en el piso Ahorita que acabo de barrer Voy a empezar a ponerle El jabón multiusos De la marca Gain Más que nada Porque huele Bien bien bonito Yo se los recomiendo Está muy bonito el olor Así es que voy a estar Haciendo esto Para que pueda hacer espuma Ahorita que le eche la agua Y empezar a refregar Los pisos Con la escoba Y les debo contar Que mi escoba Ustedes van a estar viendo ahorita Que la verdad Que está en sus últimos momentos Mi escoba Si ustedes me siguen En Instagram No sé si ustedes Miraron una historia Que puse Que mate una acaracha Y la escoba Se me quebró El palo de escoba Se me quebró Así es que No he tenido tiempo De ir a comprar otra escoba Y tuve que hacer este video No quería esperar Así es que use la escoba Como pude Y ustedes ahorita Van a estar viendo Que estoy batallando Así es que Lo estuve haciendo Despacito Para que no me quedara Nada más Con la escoba Y sin el palo Bueno y cambiando de tema Les quiero compartir Que si ustedes Todavía no han ido A la aplicación De OfferUp Se lo recomiendo Ustedes tienen que estar viendo Yo he escuchado Muchas historias Que en el Facebook Marketplace Hay bastantes cosas A veces gratis Hay a veces Cosas bien baratas Pero yo no tengo Facebook Así es que Pues por lo general Yo uso el OfferUp Es una aplicación Que tiene bastantes cosas Cosas usadas A veces cosas nuevas Ya sea ropa Ya sea muebles Camas Juguetes Y todo Todo lo que ustedes Piensen que hay Ahí lo encuentran Pero bueno Como les contaba Encontré una mesa De madera Hace unos meses atrás Gratis La verdad que No pude haberla dejado ir Porque Aunque ahorita Ustedes van a estar viendo Que la mesa No está perfecta Cuando la agarré Estaba perfecta La madera de arriba Estaba perfecta Pero con el tiempo Que ha estado lloviendo Que le ha caído sol La verdad que La madera de arriba Se ha estado descomponiendo Un poquito Pero la verdad que Eso no me importa Mientras tengamos Una mesa para comer Es lo más importante Para nosotros Mientras tengamos Esa mesa para estar Comiendo con nuestra familia Haciendo una carnita asada Tras lo que sea No me importa Pero bueno Como les contaba Esa mesa La encontré gratis En el OfferUp Y la verdad que Me encantó Porque me gusta Ustedes van a estar mirando Al final del video Como tengo decorado A mi me gusta La madera cruda Y con muchas plantas afuera Creo que las plantas Más que nada Le dan vida Adentro de la casa Y le dan vida Afuera de la casa Así es que Esos son mis gustos En lo personal Bueno Este pato de aquí También al igual Lo estuvimos agarrando En Target El año pasado Estuvo en especial Creo que lo agarramos Como a 75% De descuento Así es que Fue una de las compras Mejores Hechas en nuestra vida Porque aparte De estar muy bonito Está súper cómodo Aquí ahorita Estoy pensando Porque compré Un tapete Que viene siendo De De plástico Creo que Es de plástico Hecho de popote Más que nada Lo agarré Porque Me gustaría Y me encantaría Tener un tapete De verdad Aquí en este área Del patio Pero desafortunadamente No podemos Porque Mis perritas Les gusta hacerse Pipí Así es que Se imaginan Cómo iba a estar Ese tapete Todo doloroso Todo lleno De pipís Así es que Decidimos comprar Estos tapetes Aquí Estos tapetes Los agarré En el Hobby Lobby Estaban en 75% De descuento Así es que Creo que por un tapete Estuvo pagando Como 7 o 8 dólares Así es que Estaba tratando De fijarme Cómo era Lo que lo quería El diseño Ya sea Las líneas Hacia paradas O del otro lado Ustedes me entienden Pero en realidad No supe exactamente Cómo lo quería Así es que Esto es lo que estoy haciendo Y voy a dejarlo aquí Un ratito De reposar Para mirar Si es que lo quiero De esta manera O de la otra manera Mientras estoy haciendo Otras cosas Bueno pues Y esta es la mesa Que yo les comentaba Desde hace rato Que nos salió gratis En Onforup Y les quiero decir Que todas estas cosas Que tenemos En nuestro patio No son cosas Que hemos comprado Así de rápido Son cosas Que hemos comprado Con el tiempo Desde que nos empezamos A mover aquí en la casa De poquito en poquito Esta mesa Fue lo primero Que encontramos Para el patio Después fue el otro Set del patio Después fueron Estas sillas Después fueron Estas Estos cabinetes Así es que De poquito a poquito Hemos comprado Cosas para nuestro patio Porque más que nada Yo sé que es muy difícil Comprar todas las cosas Al mismo tiempo La verdad que también Al igual nosotros No teníamos el dinero Así es que De poquito a poquito Hemos estado haciendo Nuestro patio El patio De nuestros sueños Al igual Otra vez Estas sillas Estas sillas Originalmente Están bien caras En Target Yo no me animaba La verdad A pagar estas sillas Al igual Las encontré En el Offer Up Por la verdad que Se puede decir A 90% De descuento Y me encantaron Porque son Nuestra casa Es color gris Así es que Estas sillas También son gris Y creo que El color y todo Fue perfecto Para nuestro patio Y una noche anterior Estuve lavando Todas las cosas Del patio Ya sea Todos los cojines Y los cubrecojines Del patio Para solamente Que subiera Un poco más fácil En este día Para no hacerme Esperar más que nada Para que no se me fuera Toda la tarde Para poder grabar Este video Así es que Esto es solamente Lo que estoy haciendo aquí Para poder tenerlo listo Para ya pronto Empezar a decorar Todas estas decoraciones Que voy a estar usando Aquí en mi patio Son cosas Que ya tenía al igual No estuve gastando Nada en estas decoraciones Todos estos jarrones Todos estos planteros Estas plantas artificiales Son las que compré El año pasado En Target Por lo general En Target Y en cualquier otra tienda Cuando se va acabando La calor Empiezan a estar en especial Así es que Estas son las que voy a estar usando Aquí Una de las cosas Que a mi me gusta Hacer mucho Alrededor de mi casa Es ir alrededor de mi casa Y mirar las cosas Que no uso Las pongo en otro lugar En otra área de mi casa Para traerles vida Alguna otra cosa De las que también Me gusta hacer Es pintar los jarrones Pintar los planteros Para que se miren diferentes Y al igual así No gastas tanto dinero Y te ahorras dinero Y se mira diferente En tu casa Este es un pequeño DIY Que estuvimos haciendo Estuvimos haciendo Estos cortineros Aquí al igual Para no gastar Bastante dinero Esta fue idea de Mario Así es que Fue una excelente idea Mario Muchísimas gracias Estuvimos cortando Bueno El corto un pedazo De pipa La estuvimos pintando Del mismo color De la casa Para al colgarla Que no se mirara Diferente el color Después compramos Unos taponcitos Los tapo En cada lado Para que Al igual Cuando le pusiéramos Compramos Unos Correas de cuero Y Más bien En esta ya las teníamos Al igual Ustedes Yo sé que andan De pensar Ya tenía todo Pero en serio La verdad Que si ya las tenía Las habíamos comprado Originalmente Para unas Cosas que quería hacer Pero no las estuve usando Así es que Así se miran Aquí Y solamente Estuvimos poniendo Estuvimos pasando El El tubo Por el medio Para que Se pudieran colgar Les quiero demostrar Todo este patio Como se miraba Antes Al igual Esta casa Era como se miraba Antes Y con el tiempo La hemos arreglado De poquito En poquito Y ahora Les quiero enseñar El después Vamos a ver y llegamos hasta el final de este vídeo espero y este vídeo les haya gustado espero que el resultado les haya encantado tanto como a nosotros nos encantó amamos nuestro nuevo patio estamos súper contentos con el resultado la verdad que ahora sí nos dan bastante ganas de salir de hacer de comer acá afuera de disfrutar de nuestro patio para que los niños estén jugando en sus columpios para que juegan aquí en este tapete para que comamos en el futuro muchísimos muchísimas cenas aquí en este patio muchísimas gracias por estar aquí y vamos con la gente aunque les tengo que decir que antes de empezar todo esto ya que salí la primera vez aquí como cuando me deben salir de aquí no sabía exactamente qué era lo que estaba haciendo porque no sabía nos acaban de cambiar todos los sprints de la casa toda la casa y pensé que era un poquito diferente ya ven que cuando van a abrir los sprints tienen como esas cositas negras para poder jalarlas bueno pues pensé que era un poco diferente decía cómo cerrar las ventanas no sé si tengo que ir del otro lado por adentro para abrirlas y bueno soy un desastre hay a veces que soy un desastre no sé lo que hago pero sobrevivo y eso es completamente normal pero aquí estoy solamente quitando todas las telarañas toda la suciedad ustedes miraron que había mucha mucha tierra y dije no nomás le quiero poner agua le quiero quitar toda esta tierra quiero barrer todo esto aquí recogerla con el recogedor porque aunque yo sé que todo esto se va a ir otra vez para toda la tierra siento que si lo pongo todo esto lo barro la tierra siento que no no lo estoy limpiando como es así es que así ahorita lo voy a estar poniendo un poquito de jabón y le voy a estar echando un poquito agua para que haga obvio espuma y empezar a refregar todo esto y no sé qué está pasando conmigo la verdad que cada vez que uso una escoba se me quebra no sé si esta segunda escoba que se me ha quebrado la última vez se me quebró la escoba cuando maté una cucaracha ahora se me quebró la escoba de un lado ahorita refregando la ventana yo no sé si soy yo que soy muy brusca no sé que quiero acabar todo y lo estoy haciendo muy muy fuerte no sé pero bueno se me me va a dar una escoba y es lo único que tengo que decir y 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 entonces cuando lavaba yo los sprints me ponían rodillas me ponía a hacer tanta cosa y me ponía con un cepillito pero digo para que para que trabajar muy duro mejor trabajar más inteligente así es que usando la escoba es lo mismo y bueno pues en este caso siempre ya de ver en adelante uso la escoba siento que la escoba lo limpio mucho mejor así todo el peso que tengo se lo pongo encima la escoba y a lo mejor por eso se me quebra la escoba pero es la única manera que siento que está todo esto limpio muy muy limpio y ahorita los voy a estar secando con una garrita solamente para que esté un poco seco los sprints de voy a estar yendo aquí las ventanas voy a secar las al igual también si son ventanas que no voy a lavar así profundamente como lo estoy haciendo ahorita por lo general me gusta hacer limpiarlos básicamente con la mezcla que les estuve enseñando en el video anterior que era poquito alcohol limón agua y poquito aceite de esencia o esencia de aceite creo que así se llama díganme ustedes porque hay a veces que siento que no sea no es porque no sepa hablar español ni nada pero hay muchos vocabularios que a veces siento que no lo estoy diciendo correctamente así es que corríganme ustedes se dice esencia de aceite o al revés voy a estar perdiendo jitomate cebolla y chile por lo usual me gusta partir chile verde pero no tenía así es que voy a estar partiendo de este tipo de chile que la verdad que si salieron un poquito enchilosos pero salieron muy muy buenos voy a esperar a que se doren o que se tuesten todos estos chiles voy a meterlos a esta bolsita de ziploc de sándwich los voy a dejar reposar unos minutitos para después poder empezarlos a pelar y empezar a hacer la mezcla de el huevo batido pero antes primero que nada ya que los pele los voy a empezar a partir los voy a empezar a rellenar de este queso oaxaca y la cebolla el chile y el jitomate después vamos a agregar en un platito un poquito de harina los vamos a enrollar o los vamos a batir básicamente para que ya estén listos cuando ya se haga la mezcla del huevo voy a estar batiendo 6 o 7 huevos dependiendo del tamaño de los huevos en la batidora y después de que ustedes miren que esa mezcla ya está completamente hecha con espuma cuando volteen ustedes el plato y miren que no se cae bueno eso es ya la señal de que pueden agregarle dos cucharaditas de harina al igual que las yemas de los huevos y mezclar todo todo muy bien creo que a mí me quedó un poquito muy aguado la mezcla pero al final todo estuvo bien todo no siento que no se cayó no hizo mucho la diferencia pero si me hubiera gustado que la mezcla hubiera quedado un poquito más menos batida un poquito más gruesa ¡Suscríbete! 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 If it's just love in every glass I'm drinking We're like one and without you I'm sinking I'm always shining next to you Oh, I got you There's no reason to Chasing pavement on my own Siento que hasta ahorita este día ha sido un día muy productivo para mí Ahorita lo único que estoy haciendo es sacar las toallas de la secadora Que había echado a lavar hace ratito Y al sacarlas siento ese olor Huelo ese olor más bien Tan bonito de las bolitas que les enseñé La verdad ustedes tienen que comprarlas porque huelen bien bien bonito Huele muy muy bonito y muy fresco Atender la cama Quitar todo lo que está en la cama Para poder tener la cama Cambiarle sus sábanas limpias Ponerle todo limpio para poder empezar a depurar Y que todo se me haga más fácil Ya al poner toda la ropa que tengo que depurar Y mirar qué es lo que le va a quedar y qué no A mi hijo aquí en su cama Estas sábanas que voy a estar poniéndole aquí en su cama son de Target La verdad que me encantan muchísimo porque tienen la parte de las orillas los resortes Y esta es la única manera que él no quita estas sábanas Porque antes le comprábamos de las sábanas normales Y pues las sábanas siempre existen en el suelo Y esta es la única manera Me encanta esta línea de sábanas Porque tiene como les digo el resorte Y así dura todo el tiempo las sábanas en la cama puestas Y así dura todo el tiempo Ahora ya solamente voy a estar dándole una aspirada para después poner la carpeta No voy a trapear el día de hoy Porque como les comenté mi enfoque era la organización Aparte de que ya era demasiado tarde La comida ya la tenía hecha Porque la había hecho muy muy temprano Me gusta tener la comida hecha cuando grabo Porque yo sé que a veces si grabo A veces duro más de lo que pienso Y no quiero que Mario llegue del trabajo y no haga comida O no quiero que los niños no tengan que comer Así que los días que grabo trato de comer en las mañanas Y ya después empiezo a grabar Ya sea que les quiera yo mostrar una receta aquí en el canal Pues entonces ya grabo y pues me pongo limpia durante el día Y les enseño mi rutina del día Pero me gustaría saber si a ustedes les gusta también cuando yo hago recetas Y les enseño lo que les hago de comer a mi familia O solamente el enfoque en limpieza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y les voy a enseñar todo lo que depuro Cómo organizo y muchas cosas más Así es que estoy súper emocionada para poder empezar a depurar mi casa Para poder vivir un poquito mejor Para saber dónde están todas las cosas Y para no estar teniéndome que estresar Y estar tratando de encontrar todas las cosas aquí en mi casa Así es que estoy muy emocionada y bueno comenzamos con este mismo método de aspirar todo el bicarbonato de este colchón y ya solamente voy a estar teniendo la cama sin las sábanas porque las sábanas estaban en lista para estar secándose este día estaba muy lluvioso y estaba muy frío así es que toda la ropa que por lo general seco no podía secar afuera porque estaba muy frío y tenía que estar esperando para secar cada lavadora y secadora individual así es que por eso solamente decidí tender todas las camas y al final de la noche poner las sábanas para poder dormir con las sábanas limpias este año una de mis metas es ser más organizada siento que últimamente he estado pasando mucho tiempo con mi familia y he dejado muchísimas cosas esperarse y no las hago o no depuro y no organizo y todo lo demás así es que este año quisiera ser un poquito más organizada una de las metas también es si agarro algo no quiero tirarlo en el suelo o no dejarlo como por ejemplo si tengo una chamarra no la quiero dejar ahí en el sillón no la quiero dejar en la cama o no la quiero dejar unos zapatos tirados en el suelo y no guardarlos estoy mirando un canal aquí en youtube la muchacha con la que miro se llama Clutterbug su canal se llama Clutterbug y ella explica como si te toma menos de 10 segundos en el momento hazlo por ejemplo si esa misma chamarra que llegaste de afuera te la quieres quitar y la quieres poner en el sillón si toma menos de 10 segundos ponla donde va si llegaste si te quitaste los zapatos si toma menos de 10 segundos agarra los zapatos y llévalos a donde va de esa forma nos evitamos de tener bastantes cosas tiradas y regadas por la casa y esa es una de las cosas que quiero empezar a hacer para la hora de limpiar no me estresé bastante de tener que limpiar todo de tener que preocuparme de todo lo que está tirado y llevarlo a cada cuarto y ya solamente preocuparme en limpiar completamente y que sea el proceso más fácil ahora voy a empezar con esta área de mi cuarto esta área la usamos bastante esta área es donde nos sentamos a tomarnos un café todas las noches antes de irnos a dormir pero al igual también esta área es una de las cosas que quiero ser más organizado de no poner todo aquí y miren les tengo que enseñar le dije a Manuel que no podía usar el sacudidor porque lo iba a usar me fui y empezó a hacer sus caritas hermosas en el espejo después llegué y puso el sacudidor como si nada como que nada había pasado y cuando estaba editando este video tuve que dejar esta parte del video porque la verdad que me tenía a risa y risa terminando de sacudir voy a empezar a aspirar el piso esta aspiradora es bastante nueva creo que no tengo ni un mes con esta aspiradora al principio no sabía si me gustaba muy bien pero ahora sí puedo decir que me gusta bastante me gusta mucho porque aspira todas las orillitas que la otra no lo hacía así es que no me tengo que estar agachando hasta recogiendo algo al menos que la pieza sea bastante grande y sea un papel muy grande y lo tenga que recoger yo pero esta aspiradora tiene dos niveles que es el nivel regular y es un nivel un poco más se llama creo que el nivel se llama turbo y es un nivel bastante fuerte y me gusta usar mucho ese nivel porque siento que recoge bastante y bueno déjenme les digo rapidito que si ustedes saben de algún remedio que le pueda echar a esta planta esta planta me encanta esta planta la amo pero se le está poniendo se está poniendo muy y creo que con la humedad en el tiempo de calor empezó a crecer mold y es lo he estado haciendo google y he estado poniéndole bastante unos remedios que me dijo google que le pusiera que era vinagre con agua pero siento que no ha hecho nada en mi planta si ustedes saben que le tengo que poner o si ustedes saben que echarle por favor díganme que esta planta no quiero tirarla que se me haga más fea de lo que ya está y quiero revivirla así es que déjenme saber aquí en los comentarios que le puedo echar a mi plantita para que esté mucho mejor pero bueno como les comentaba de esta aspiradora me gusta bastante porque si recoge todo no tengo que estar agachándome y la verdad si la recomiendo las alfombras también las aspiran muy muy bien esta aspiradora se llama LG la marca LG Corless Vacuum y la verdad que si se las recomiendo bueno ya he trapeado el piso aquí que se está secando voy a ponerme a doblar esta poquita ropa que había tenido aquí en el sillón y ya solamente para recogerla y ya va a estar todo mi cuarto listo esta va a ser toda la limpieza que voy a hacer por hoy en este cuarto ¡Gracias!